La globalización ha traído una nueva infección fúngica de transmisión sexual a Estados Unidos. Un hombre de 30 años, tras viajar a Europa y tener relaciones sexuales con hombres, comenzó a experimentar picazón y zarpullido en su área genital y extremidades. Este caso destaca la importancia de la prevención. El paciente, sin conocer la condición de sus parejas, buscó ayuda médica. Los doctores identificaron el hongo tricofitón mentagrofites, tipo cepno, como el causante. Inicialmente, el fluconazol no mejoró su condición, llevando a un tratamiento más extenso con terbinafina durante 6 semanas e itraconazol por 8 semanas. Después de 4 meses y medio de tratamiento con terbinafina e itraconazol, la infección se dio. Este caso resalta la necesidad de prestar atención a síntomas inusuales en áreas genitales, que podrían confundirse con otras afecciones como el eczema. La correcta identificación del hongo es crucial para un tratamiento efectivo. Diferenciar una infección por hongos de una infección bacteriana es crucial para un tratamiento efectivo. Mientras una infección bacteriana presenta flujo con mal olor, las infecciones por hongos se caracterizan por flujo blanco, picazón extrema y enrojecimiento. Es vital acudir al médico ante cualquier síntoma.